¡Vaya chasco! ¡No puedo creer que nos hayan ganado! Oye, Wu Bao, ¿qué te pico en este último tiro? ¿Por qué no me pasaste el balón si yo estaba libre para un triple? ¿Pasártelo a ti? Hoy no margaste ningún triple. Además, Chi Bao estaba bajo el aro, listo para el rebote. ¿Quién se iba a imaginar que fallaría? Aunque el pivot contrario era más bajo, se las arreglaba por su fuerza. Y no solo fue este último tiro, ¿eh? Nuestra ofensiva fue un desastre. ¿Cuántos pases fallaste, Chi Bao? Si no ocupas tu posición, claro que los falló. ¿Acaso corrieste alguna vez? Verder balón es una cosa, pero dejarles marcar en cada contrataque es otra. Papá, ¿o no eras tú el ase en el robo de balón? No recuperaste ni una. Ahora la culpa es mía. Mientras ustedes se pasían por la cancha sin preocuparse de la defensa, si me hubiera sido mucho peor. ¡Errores de tu pato! ¡Es culpa tuya! Silencio. Como equipo, ninguno ha jugado a la altura. Cada uno de ustedes debe reconocer su responsabilidad en esta derrota. Sus reproches son tan absurdos como... Ahora, retírense y mediten sobre su actuación. Es un proverbio chino. Quiere decir, quien corrió 50 pasos, se ríe del que corrió 100. 50, 6, 100, 6 caracteres. ¿No son de cuatro palabras todos los proverbios chinos? No, no todos. Reflexionemos sobre lo que realmente significa esta frase. La rana y el lón. Sabiduría en proverbios chinos. Quien corrió 50 pasos, se ríe del que corrió 100. Vulnerable Mencio. Una perplejidad de gran peso me asalta desde hace tiempo. Majestad, exponedme vuestra sobra. He procurado ser un monarca ejemplar. Ante la escasez de alimentos en mis dominios, ordené con digerencia la ejecución de obras para mitigar la calamidad. Ninguno de los reinos vecinos actuó con la misma eficacia. A pesar de ello, sus habitantes no han jurado lealad hacia mí ni han buscado mi protección. ¿Cuál puede ser el motivo, según su saber? Si a vuestra majestad le interesa, traeré a colación una parábola de guerra para aclarar tal duda. En plena batalla. Los enemigos se acercan. Mantenga la formación. Tengo mujeres y críos esperando. ¡Súmeriz no! Aseguren sus puestos. Aquí en Desierde, le espera la muerte. ¡Virgen Santísima! ¡Me ha escapado! Epa, fíjense en ese desgraciado. Tiró su arma y estaré optando más de 100 pasos. ¡Cobarde! ¿Te burlas de mí, acaso? Bueno, tú, el héroe, solo corriste 50 pasos, pero tus armaduras y botas, ¿dónde están? Vuestra Alteza, ¿cómo juzga al soltado que retrocedió 50 pasos y se burló de su camarada que huyó ciento? La deserción es la misma. Solo varía la distancia de la cobardía. ¿Qué derecho tiene uno sobre el otro para la mofa? Si vuestra majestad hubiese dispuesto los cultivos de forma correcta eficiente, siguiendo el curso natural, no se habría enfrentado a la escasez. Por ende, aunque vuestras medidas superen a las de los reinos vecinos, la diferencia es tan mínima como la que media entre los 50 pasos y los 100 pasos. ¡Ah, ya entiendo! El dicho chino 50 bu xiao bai bu, o sea, quien correo 50 pasos se burla de quien correo 100. Critica a aquellos que señala en otros los defectos o faltas que ellos mismos poseen, aunque en menor medida. Así es, papao. Es común que los seres humanos vean con facilidad las fallas ajenas y no reconozcan las propias. Esta tendencia es universal, reflejada en proverbios de distintas culturas. En español se dice la sartén le dijo el cazo, apártate que me tiznas, o el burro hablando de orejas. En portugués se conoce como el sucio hablando del mal lavado. En francés, ver la mota en el ojo de tu vecino y no ver una viga en el tuyo. En indonesio, el ladrón grita al salteador. Y en pérsico, la cebolla acusa al ajo de tener mal aliento. Es esencial la autoevaluación antes de emitir juicios sobre los demás. ¿En verdad? Debo reconocer mi parte en la derrota de hoy. No fui tan rápida como el escolda rival, lo que le dio vendaja para crear más oportunidades. Todos fuimos cómplices de una batalla ya perdida, compartimos la culpa y ninguno está en posición de criticar a los demás. En un equipo, cada miembro debe compartir la responsabilidad de un fracaso, así como el mérito de un triunfo. Es menester que avancen juntos hacia la mejora y se preparen para obtener la victoria en el próximo encuentro. Espero que todos lo entiendan y trabajen en consecuencia. Entonces, Shifu, me quedaré a practicar un poco más. La rana y el long, un viaje sonoro donde los proverbios chinos cobran vida y las enseñanzas ancestrales enriquecen tu día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!